Arrancamos y arrancamos la novena edición de Día Mágico by Fimi con muchísima ilusión y con una emoción, vamos, contenida durante dos años. O sea, imagínate lo que es que proveedores y clientes, después de dos años de conexiones por internet, de videollamadas, se vean en persona aquí en la feria. Hay dos tendencias muy marcadas, una que va más hacia el minimalismo y hacia el romanticismo y otra muy marcada que es el barroco, más recargado, con grandes lazos, volantes. Pero lo que podemos ver en todos los stands es muchísima calidad, un buen patronaje y muy buen diseño. Y esto viene del buen saber hacer de todos los expositores y de todas las empresas que nos ha convertido en país puntero en producción, en diseño y en competitividad en modelos de comunión y ceremonia. El detalle que ha cambiado el COVID es que se ha aumentado una talla más, es decir, en el COVID se han suspendido muchísimas comuniones y esas niñas y niños han crecido y tienen que tomar la comunión. Entonces lo que se ha producido es un aumento de talla. Pues claro, ahora hay que dar respuesta y atender al sueño de todas las niñas y todos los niños que quieren tomar la comunión, que llevan un retraso ahí contenido, que solo podían invitar a un amiguito y se han esperado ahora hacer una comunión, pues como la fiesta del sueño de su vida, que es lo que es para los niños ahora. No queremos más que ellas. Todos los niños del mundo se merecen amor, se merecen despertar entre besos, no entre bombas, se merecen jugar en el parque, no entre escombros, se merecen una familia, un hogar, se merecen la plena felicidad. Por favor, adultos, dejad que los niños sean el futuro, dejad que los niños vivan en paz, dejad que reine la paz, no a la guerra. ¡Paz, por favor! ¡Paz, por favor! ¡Paz, por favor! ¡Paz, por favor! Gracias.